Bueno, pues vamos a arrancar, antes de empezar con esto, como todo el mundo había probado la trufa, pero bueno, nosotros habíamos preparado, pues un poquito de trufa en aceite del Bajo Aragón, no puede ser el trufa, está en la tierra además del Bajo Aragón, el aceite, pues ese, lo que es el hongo de la trufa negra, rayada en trocitos o picada, muy picadita, y puesta sobre, con macerada en el aceite, la vamos a poner en una tostadita de pan y con un poquitín de unas escamas de salmado, por ejemplo. Entre muchos platos con los que hemos combinado la trufa, hay un producto que es el berberecho, que tiene un componente aromático muy parecido, y es que realmente hay algas que sueltan una sustancia que al descomponerse suelta el mismo aroma que la trufa, no sabía decir el nombre exacto, pero esto está comprobado. Entonces nosotros, pues un poco nos hemos salido del tiesto con el jamón, el queso y demás, y hemos intentado hacer algo un poco más marino. Hemos hecho un puré de patata violeta, más que nada pues porque nos gusta el color, sí que es más bonito, pero sí que nos da un punto que evocaba como un fondo marino, no sé, a la hora de crear un plato vamos cogiendo cosas de aquí, vamos cogiendo cosas de allá, sabores, colores, y bueno, pues nos pareció que era un color que nos gustaba, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!